¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution, aquí a los mandos. Y hoy vamos con la parte número 10 ya de la guía de GTA 3 de Definitive Edition. Lo estamos jugando en la plataforma de PlayStation 4. Y bueno, gente, pues en la parte de hoy vamos a completar la... Si no me equivoco, ya es la cuarta, exactamente la cuarta misión del personaje carismático aquí de Joey Leone. Que en la parte anterior completamos el robo de la furgoneta y nos desbloqueó un par de misiones. Que bueno, son estas unas misiones... no sé cómo llamarlas, si secundarias o no secundarias. Es otro tipo de misión, que son las misiones del burro, ¿vale? Que ya las haremos una vez terminemos las que yo estamos... las que estoy diciendo, ¿vale? Que hagamos de Joey, ¿vale? Si seguidla ya no tendréis ningún tipo de problema. Así que vamos a continuar con la cuarta misión de Joey Leone. Se titula El chofer de Cipriani, ¿vale? Ahora veremos de qué trata. Se desbloquea, ya digo, tras haber completado la anterior. Así que estamos aquí ya. Vamos a comenzar con la misión del vídeo de hoy. El chofer de Cipriani. Yeah, no, Tony, I've tuned her real sweet. She purrs, you know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. All right, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Yeah, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's Restaurant at St. Mark's, all right. Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washing women ain't paying their protection money. And watch the car, Joey just fix this junk heap. So no fancy crap, okay? Vale. Ojo, ha sido, bueno, una curiosidad, varias curiosidades. Es que nada más empezar en la misión, la radio está activa en su coche, ¿vale? Porque este es el coche de Tony Cipriani y es curioso, ¿vale? Es de pequeño detalle que siempre cuando nos subimos a un coche ya sabéis que la radio está apagada por temas de copyright. Pero en este caso no se puede hacer nada y está ahí la radio. Pero bueno, la hemos apagado, así que perfecto. Así que nada, vámonos a la zona donde nos marca. Aquí, ahí está. Vamos a poner ahí, a ver si me deja. Perfecto. Ponemos ahí el punto y vamos para allá, ¿vale? Un segundín también. Que quiero ver aquí una cosa, esto de mostrar bandas. Ah, vale, estas son las bandas de... Ok. Vale, vámonos para allá. Este es el coche de Tony Cipriani, Mafia Sentinel. Y es curioso porque si le vamos... Nos vamos golpeando con el coche nos lo va a reprochar, ¿vale? Intentaré que no, pero bueno. No pasa nada si golpeamos con su coche, ¿vale? No hay ningún logro trofeo perdible tampoco en esta misión. Así que no os preocupéis, pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso, vale. Estamos llegando ya a la misión en sí. Así que ahora veréis lo que ocurre. Vale, ¿veis? Va a haber problemas. Viene con un bate de béisbol. Ahí está, nos empiezan a coser a plomazos, así que nos vamos. Nos piramos, gente. Es una emboscada de las triadas, ¿vale? De la banda, así que ahora ya nos piramos. Rápidamente. Ahí está. Y ahora ya tenemos que ir a la zona que nos indican. Vale, otra curiosidad es que ahora veréis si... Si matáis a varios miembros de la banda en esta misión... Si os cargáis a más de cuatro creo que nos dan una recompensa de cinco mil. Si matáis a menos nos dan una recompensa de tres mil. Pero da igual. Ahí está. Se baja Tony Cipriani. Nos van dando la recompensa conforme sube las escaleras. Es curioso, ¿vale? Me darán tres mil de recompensa. Ahí está, ¿veis? Porque solamente creo que he matado a uno o ninguno. Pero bueno, da igual, ¿vale? A mí ahora el dinero me da un poco igual. Nos ha saltado un... Alguna historia vieja. Esto es... Bueno, un segundín. Se pone ahí, dice... La UCI, ¿vale? Ya está disponible en la tienda Amunation. ¿Vale? Nueva arma disponible ya para poder comprarla. O sea, como vamos bien equipados nos da exactamente igual. Y bueno, varias cositas. Nada, lo que os quería decir era esto de Social Club. ¡Eh! Hemos ganado también un trofeo. No me acordaba. Hombre de confianza. Ah, vale. Esto ha sido... Vale, no era esperado. Es por obtener un rango criminal de 2.500, ¿vale? Esto irá saltando conforme avancéis en la historia. ¿Vale? Pero bueno, os lo ha ganado muy poca gente. Bueno, es curioso. Vale. Bueno, esto digo, estas misiones de Social Club, estos logros, por así decirlo, no son necesarios para el platino ni nada. Esto va aparte. Esto lo han hecho Rockstar porque quieren. Ya sabéis el tema de Social Club cómo va. Que también puedes interactuar mucho con ellos. Bueno, pues en fin. Puedes tener tu propia cuenta allí. Y bueno, pues también te van poniendo aquí como unas especies de misiones y demás para hacerlas. Que no sé si las haré porque realmente no aportan nada lo que es los trofeos. Así que ya veremos si salen bien y si no, supongo que da igual. Y bueno, es esta. Alguna historia vieja por completar el chofer de Cipriani, ¿vale? Muy bien, pues una vez que ya hemos completado esta misión, como veis aquí ya se nos aparece también otro nuevo icono que es la misión de la letra T de Toledo, ¿vale? De Tony Cipriani, ¿ok? Pero también seguimos teniendo las misiones de Yowie y también tenemos las misiones del burro. Ahora ya parece que, madre mía, tenemos aquí muchas misiones, Fer. No os preocupéis. Vamos a seguir haciéndolas de Yowie hasta terminarlas, que ya solamente creo que nos quedarían dos, ¿vale? Así que nada, simplemente es esto, gente. Así que poquito más que deciros. En el próximo vídeo seguiremos completando misiones de Yowie. Así que nada, si os ha gustado, si os ha servido, espero que, bueno, pues que os haya entretenido. Y ya sabéis, manita arriba, comentadme, suscribiros, activad la campanita para no perderos próximo contenido del canal. Y ahora sí, un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!